Dicen que vino de China, otros que de otro lado El cuento está revuelto, quien sabe que habrá pasado Hay que mandar a aclarar, todo lo que han publicado Los ensontles cantan tristes, sus cantos no son alegres Se acabó nuestra alegría, y sabrá Dios cuando llegue Hay que vivir solo el día, hay que vivirlo alegre Ay caray coronavirus, cuantos nuestros te llevaste Con el alma entristecida, así como nos dejaste Dios nos dé resignación, va a sanar en esa parte Se fueron varios amigos, de los grupos musicales La música está de luto, allá por tierra caliente Que tristeza nos dejó, a todita nuestra gente No queremos pedir un aplauso para los que nos prometieron Y nunca nos cumplieron Nos estábamos muriendo de hambre Y a ellos poco les importaba Que Dios me los bendiga Y los cuide siempre Pero si miles de aplausos, para los que nos ayudaron A los que dieron su vida, por salvar otras vidas Ya todo se puso caro, en lugar de estar barato Que terrible situación Todo lo que está pasando Vamos a pedirle ayuda Dios hermoso y poderoso Solo tú podrás salvarnos Que terrible enfermedad La que crearon los humanos Sin pensar las consecuencias Ahí están los resultados Bandas, grupos, musicales Ya nos partieron la madre Nosotros también comemos No vivimos solo de aire Que terrible realidad Casi nos morimos de hambre Ya con esta me despido Perdonen lo mal hablado Solo quise desahogar Mi pecho que está afligido Ojalá que pronto pase Todo lo que hemos vivido Todo lo que hemos vivido